Soy de ti en el reloj, soy su carrera. Bueno, esto está llegando a su fin por hoy. Vamos a... le queremos mostrar... hay un libro que nos trajo Cecilia Merchan, que es Tenemos Derecho a Cielos Valer. Cuénteme. Ah, bueno, este libro es un trabajo colectivo realmente muy hermoso que hemos hecho desde la coordinación, ahí en Jefatura de Gabinete, de Articulación Estratégica, que es el resultado de una cátedra popular que se hizo en un montón de provincias, donde participaron gente de todos los sectores, distintos espacios, y donde fuimos construyendo y deconstruyendo y viendo desde la educación popular cada uno de los derechos conquistados en esta década. Que la década ganada no sea un recitado, sino que sea algo pasado por el cuerpo. Así que esto es una cosa preciosa. Bueno, muchísimas gracias. Y te viene con esta hermosa bolsa que trae a Juan Azurduy, a María Remedios del Valle y a Edita. Tenemos de todo, ¿eh? Por qué momento damos premio también. Gracias, Cecilia Manzán. Nosotros nos vemos mañana a las 10 de la noche, más o menos, después de Boca Huracán. Chau, besos para todos. Y seamos mejores. Chau. Chau.